Hola, somos Real24, este es Pablo, yo soy Miriam y es Dani, falta un miembro de la productora que no ha podido estar aquí por trabajo y nos presentamos con más que desfase, es un documental que trata las acciones de ocio nocturno de los jóvenes, pero más allá de lo habitual, la fiesta y demás, queremos ver más allá.